Un escuadrón de soldados llega en un pueblo alejado en la sierra del Perú para enfrentarse un grupo subversivo que está atormentando a sus pobladores. Tratan de enfrentarse a ellos hasta que acaban con su teniente. Días después llega su reemplazo, un estricto teniente con un oscuro pasado. El hombre será muy despiadado con los supuestos sospechosos, hasta que cometerá un cruel evento con la gente que debía defender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Locos for Movies. En esta ocasión les resumiré La boca del lobo, una película basada en la masacre de Socos. La película comienza contándonos que en 1978, en el departamento de Ayacucho en Perú se formó una agrupación clandestina para asentar las bases del inicio de la lucha armada. Para 1980 un grupo armado llegó a una comunidad de Ayacucho y prohibieron la realización de las elecciones presidenciales. Este hecho pasó inadvertido en los diarios y por otro lado marcó el inicio de la sangrienta trayectoria de Abimael Guzmán y su organización subversiva Sendero Luminoso. En los dos años siguientes Sendero intentó apoderarse de la Sierra Central, atacando a comunidades campesinas y puestos policiales, liquidando autoridades civiles, haciendo sabotajes y provocando atentados. El gobierno al enterarse declaró la zona en estado de emergencia. En diciembre de 1982 las Fuerzas Armadas asumen el control de Ayacucho. Ahora la violencia cambia otra fase, ya que Sendero Luminoso responde con más ataques sangrientos, para que los campesinos se asusten y no colaboren con las Fuerzas Armadas. Esto ocasiona más de 10.000 muertos, pérdidas económicas, familias escapando a la ciudad para proteger su vida, consecuencias que nunca nadie se lo había imaginado. Regresando en el tiempo nos encontramos en 1980, una niña encuentra un grupo de pobladores muertos al pie de una iglesia y un cartón que los acusa de traidores. La niña luego se acerca un puesto de mando y encuentra otro grupo de soldados muertos. Tres años después conocemos a Bitinduna, un joven que quería entrar a la escuela de oficiales, pero para eso tenía que prepararse. Sin embargo había otra manera más rápida de entrar, que era solo estar un tiempo determinado apoyando la zona de emergencia. A rato llega al pueblo de Chuspi en Ayacucho, uno de los tantos pueblos perdidos de la sierra, ya que estaban en un completo abandono. Anteriormente habían llegado infantes para limpiar la zona, sin embargo los soldados sabían que todavía quedaban enemigos escondidos. Más tarde los soldados se instalan en el puesto de mando, el teniente luego llega para organizarlos y a Luna le envía a izar la bandera. Mientras el soldado lo hace nota como los aldeanos lo observan sin decir nada. Más tarde su amigo Gallardo lo despierta para decirle que en otro lugar estarían más cómodos. Luna le recuerda que solo estarán ahí tres meses y luego entrarán directo a la escuela de oficiales. Gallardo le responde que puede parecer fácil, pero también en ese lugar sus vidas corren peligro. Al día siguiente Luna se levanta para salir a ejercitarse y descubre que el enemigo cambió la bandera a una comunista. El teniente se entera y le llama la atención por no haberse dado cuenta. Al no encontrar culpables ordena registrar todas las casas y si encuentran cualquier sospechoso lo detengan para interrogarlo. Además que tenga mucho cuidado porque la gente ya sabe hacer denuncias. Los soldados ingresan momentos después a las casas, pero no hacen caso lo que les dijo su teniente, porque destruyen las cosas y se comportan agresivamente con las familias. Un aldeano intenta escapar de su casa pero es detenido. Luna empieza a revisar todas sus cosas hasta que encuentra una carta, donde está dibujada la plaza y el puesto de mando, por lo que suponen que era su plan de ataque. A ratos se lo entregan a su teniente. El hombre al saber que no levantaron el acta de detención les llama la atención, recordándoles que las cosas se tienen que hacer de acuerdo a ley. Luna se defiende diciéndole que todo fue muy rápido, mientras Gallardo menciona que hacer eso es una pérdida de tiempo con esa gente. El teniente solo les reitera que deben hacer valer la ley. Momentos después empiezan a interrogar al detenido a golpes. El teniente que esté en ese lugar no puede aguantar las torturas y ordena que se detengan, con la excusa que el hombre no les puede entender por qué no habla español. Luego conversa con ellos, diciéndoles que el papel que encontraron no es suficiente para culpar al hombre, y por último merece un interrogatorio decente y no una tortura. Ambos soldados no están de acuerdo con su opinión porque en ese lugar ha matado personas. El teniente los calla y les ordena que se retiren, avisándoles que informará de su desacato a los altos mandos. Más tarde el teniente siente un poco de malestar y le ordena al sargento Moncada que consiga una movilidad, para entregar al detenido las autoridades competentes, porque si permanece en ese lugar sus compañeros pueden llegar para rescatarlo. Además la función de ellos solo es detener a los sospechosos. Afuera Gallardo se entera y no está de acuerdo con esa decisión, pero no puede hacer nada porque el teniente es su superior. Más tarde los soldados aprovechan en alimentarse, y mientras se dan un tiempo para bailar, uno de los soldados que se fueron en la camioneta parece, para decirles que fueron atacados por el enemigo. Los soldados rápidamente se dirigen a ese lugar, y descubren que el teniente con sus soldados fueron liquidados de la peor manera. El detenido logró escapar, y dejaron un cartel donde dice que los soldados son los enemigos del pueblo. Más tarde el sargento preocupado se comunica con la base, para pedirles que los traslade en otro lugar. Sin embargo no se lo permiten, y tampoco les avisan cuando les enviarán refuerzos y comida, pero si les aseguran que el nuevo teniente ya está en camino. Días después Gallardo discute con la encargada de una tienda llamada Julia, porque la joven ya no le quiere vender nada por la deuda que le tiene. El soldado intenta enamorarla para convencerla, pero Julia no le hace caso y muestra solo interés por Luna. De pronto un helicóptero aparece en el pueblo. Los soldados rápidamente corren a recibirlo, y se enteran que el teniente asignado es un hombre serio llamado Iván Roca. Más tarde el teniente se reúne con ellos, para decirles que el anterior teniente fue muy suave, por eso el enemigo acabó con él y con sus hombres. Al darse cuenta que no hay ningún detenido ordena llamar al alcalde. El hombre llega y le explica que no conocía al detenido, y tampoco sabe dónde se esconden los subversivos. El teniente no le cree porque el ataque fue planeado desde ese lugar, advirtiéndole que solo tiene 7 días para que le lleve cualquier información. Al día siguiente Luna se entera que el teniente también hace ejercicios. Momento después logra alcanzarlo, y le cuenta que está ahí porque quiere entrar a la escuela de suboficiales. El teniente se entera que es el hijo de su amigo, y le dice que si quiere hacer méritos se los tiene que ganar. Más tarde Roca ordena salir a todo el escuadrón a hacer ejercicios, y cantar canciones contra el enemigo para que estos lo escuchen. Más tarde el sargento se entera que Roca les ha permitido saquear las casas para alimentarse. Esto no lo pone contento porque sabe que está cometiendo un abuso de poder. Además piensa que están perdiendo su tiempo en ese lugar, porque solo son un grupo pequeño de soldados. Luna no piensa así y está a favor de Roca, mientras Gallardo cree que el teniente es un hombre tonto. El sargento le dice que se equivoca, porque Roca tuvo para seguir subiendo de puesto, pero se quedó como teniente después de jugar la ruleta rusa, ya que su compañero terminó muerto. Días después el alcalde conversa con Roca, y le cuenta que un grupo de subversivos estuvieron en la casa de un aldeano llamado Faustino, y se llevaron algunos de sus animales para alimentarse, pero el hombre no los denunció para que no le hagan daño. El teniente visita a Faustino para que le cuente lo que pasó. El hombre confirma lo que le dijo el alcalde, y también que lo amenazaron para que no cuente nada. El teniente luego saca su arma y mata a su vaca, diciéndoles a sus hombres que los subversivos no comerán mejor que ellos, mientras la esposa de Faustino llora a los pies del animal. Horas después el escuadrón se prepara para patrullar. Roca llama a Luna para confesarle que fue muy cruel por matar a la vaca, pero lo tuvo que hacer para que Faustino tenga miedo, y así pueda colaborar con ellos. Los soldados ya preparados se emprenden en el camino, después de un largo tramo llegan a una colina, y Roca empieza a buscar a los subversivos por las montañas. Al no encontrar nada siguen avanzando, hasta que llega la noche y arman una fogata. Mientras conversan, el soldado Basigalupo le dice al teniente que debería ser coronel. Esto incomoda a Roca que se retira a la carpa. Luna luego lo alcanza y lo encuentra con un arma. El teniente le dice que no se quería matar, solo que recordó que a veces la gente juzga sin saber. Luego le cuenta que su carrera solo terminó arruinada por defender su honor, ya que uno de sus compañeros se burló de él, y cuando jugaron la ruleta rusa terminó perdiendo, pero la mayoría de personas no lo sabían, y solo pensaban que era inútil porque no ascendía de puesto, por eso pidió su traslado a ese lugar, para demostrar a los de la ciudad que no es un simple teniente. Al día siguiente Roca observa un par de extraños, y les ordena a sus hombres que se protejan, pero luego descubre que son dos aldeanos que ella conoce. Estos le avisan que los subversivos han atacado el puesto. El teniente regresa con su escuadrón, y al llegar encuentra varias pintas del enemigo alrededor de la calle. Además al pie de la iglesia encuentran un grupo de aldeanos, con un cartón que dicen que fueron liquidados por soplones. Al llegar al puesto de mando encuentra un soldado muerto. El sargento le cuenta que salieron del puesto para salvar su vida, pero el soldado se quedó porque pensaba que no le iba a pasar nada. También saquearon el lugar y se llevaron las armas. El teniente lo acusa de todo por no haberse defendido, asegurando que si se hubiera quedado las cosas serían diferentes. Luego ordena llamar a Faustino y al alcalde. Gallardo con su compañero llegan a la casa del alcalde pero no lo encuentran. Además descubren que se ha llevado toda su ropa. Por otro lado Luna toca la puerta de Faustino, y al no tener respuesta ingresa a la fuerza. Su compañero encuentra al hombre con su familia en una habitación. Han sido liquidados y tienen un cartón con la palabra traidores. Luna ve a su compañero nervioso e intenta calmarlo. Más tarde el sargento está preocupado y le pregunta al teniente si los altomandos han aceptado la petición de dejar el puesto. Mientras tanto los demás soldados conversan sobre su compañero muerto, ya que uno de ellos pudo haber estado en su lugar. Gallardo decide dar una vuelta por el pueblo, pero sus intenciones son otras, porque llega a la tienda de Julia y le obliga a tener un encuentro con él. A rato Luna pasa por la tienda, y al ver un saco de alimentos en el suelo decide acercarse. Gallardo sale como si no hubiera pasado nada. Luna abre la tienda y encuentra a Julia en el suelo y llorando. Sin decir palabras sale del lugar. Gallardo intenta detenerlo porque no quiere perder su amistad, diciéndole que un error cualquiera lo comete. Luna solo le responde que ella no es su amigo. Al día siguiente ordenan a todo el pueblo salir a la plaza. El teniente luego se dirige a todos, para decirles que sabe muy bien que el enemigo esté entre ellos, y si saben algo y no lo cuentan serán detenidos. Luego les ordena cantar el himno nacional. Más tarde Julia llega al puesto con su tío, para denunciar lo que Gallardo le hizo. El soldado que está ahí niega los hechos, y Luna que está a su costado decide quedarse callado. El teniente desecha todas las acusaciones, y les dice que los apoyará siempre y cuando tengan pruebas, y mientras se van el tío menciona que los soldados siempre se tapan entre ellos. El teniente luego golpea a Gallardo porque no asume su culpa, ya que sabía que la chica tenía toda la razón. Más tarde Gallardo con su compañero escalante se acercan a una casa donde están celebrando una fiesta. Al estar un poco tomados deciden entrar, ya que al tener autoridad están seguros que no les dirán nada. El dueño les abre la puerta, y les dice que solo están celebrando el matrimonio de su hija. Gallardo le pide el permiso, y como el hombre no lo tiene decide cancelar la fiesta. Sin embargo los demás invitados se acercan para impedírselo. Uno de ellos lo reconoce y menciona que es el que se aprovechó de Julia. Los demás al escucharlo empiezan a sacarlos a la fuerza. Gallardo al verse en problemas dispara al aire para que se alejen, pero uno de ellos le lanza una piedra en la cara. El soldado herido sale de la casa, y lleno de rabia regresa al puesto para tomar venganza. Le cuenta al teniente que entró a la fiesta porque escuchó que gritaban frases subversivas, pero fue atacado y como consecuencia terminó con la cabeza lastimada. El teniente duda en creerle por un momento, pero luego decide aceptar su versión y envía a un grupo de soldados a la fiesta. Sin embargo el sargento no está seguro en la declaración de Gallardo, y piensa que el soldado solo estaba tomado y abusó de su autoridad. Los soldados llegan a la casa y entran con violencia. El teniente les ordena que busquen las armas, y al saber que no encontraron nada decide detener a todos los invitados. Luego agarra un grupo de hombres para interrogarlos. Luna se acerca a la puerta y empieza a escuchar los lamentos de los detenidos. Uno de ellos muy asustado le dice que es inocente, y el teniente lo sabe porque les avisó del ataque al puesto de mando. Luna le responde que Roca lo liberará inmediatamente, solo debe confesar quien lanzó la piedra, y quienes gritaron las frases a favor de la lucha armada. El hombre le asegura que eso es mentira, y el ataque que recibió Gallardo fue por querer entrar violentamente a la fiesta. Por otro lado en el cuarto del interrogatorio, los hombres son golpeados sin parar para que confiesen quienes son los subversivos, a pesar que estos insisten que no saben nada. Uno de los soldados está preocupado, porque hasta el momento no han encontrado nada, y piensa que Gallardo con Escalante solo han dicho mentiras. En eso aparece el soldado, y señala a uno que gritó las frases en la fiesta. El teniente le cree y les advierte que no lo soltarán hasta que confiesen. Uno de ellos decide responderle, pero solo consigue que Roca lo golpee sin parar. Sus soldados lo detienen porque se le está pasando la mano. El teniente lleno de rabia ordena que lo saquen de ese lugar. Más tarde Luna intenta que Gallardo le confiese toda la verdad, ya que hay muchos detenidos y entre ellos están mujeres y niños, los cuales pueden ser juzgados como traidores y pueden recibir la pena máxima. Además, si es mentira, ellos también sufrirán las consecuencias. Gallardo le responde que eso no le interesa. Por último, ni siquiera es su amigo. En eso escuchan que mucha gente está haciendo bulla en las calles. Luna sale y descubre que el detenido o que el teniente golpeó está muerto. Uno de los soldados le cuenta que salió vivo, pero a los minutos dejó de respirar porque nadie le ayudó. El sargento sabe que están en problemas por culpa del teniente, y tienen que hacer algo para detenerlo. Lo va a buscar y le cuenta lo que está pasando. El teniente no cree que eso sea verdad, pero al saber que no está mintiendo se empieza a preocupar, porque si libera a los detenidos pueden acusarlo del crimen que cometió. Rápidamente ordena que se lleven a los dos detenidos y controlen a toda la gente que esté en las calles hasta que los llame. Las horas pasan y los soldados esperan una respuesta del teniente. Al amanecer el hombre llama al sargento. Le ordena que amarre el cuerpo a una mula y se quede en ese lugar. Luego escoge un grupo de soldados y les ordena que saquen a todos los detenidos. Estos obedecen sin saber lo que pasará después. El teniente luego los guía a través de las calles. Suben a una montaña y horas más tarde se detienen en un campo. Después de observar el área, el teniente ordena que los detenidos sean agrupados cerca un barranco. Los soldados obedecen y los llevan a ese punto sin darles ninguna explicación. Después de agruparlos se alejan. Los pobladores se dan cuenta que los van a matar y se llenan de terror. Algunos les dicen a los soldados que no hicieron nada malo y otros comienzan a rezar implorando que no los maten. El teniente rápidamente ordena que disparen. Sin embargo sus soldados no le hacen caso porque saben que los pobladores no hicieron nada malo. Pero cuando el teniente da un disparo deciden jalar el gatillo, liquidando a todos los detenidos sin piedad. Uno de ellos aún está con vida. El teniente llama a Luna para que lo remate. Al ver que ni siquiera usó su arma le ordena que use la suya. Y como el soldado se niega a hacerlo le quite el arma. Y después de golpearlo acaba con el campesino. Luego ordena que lancen todos los cuerpos al precipicio. Y al terminar los hace estallar con dinamita sepultándolos por completo. Más tarde cuando regresan al puesto de mando, Luna se entera que Julia con su tío están dejando el pueblo. El sargento luego se entera lo que pasó. Y no puede creer cómo pudieron liquidar a más de 30 pobladores. Gallardo le dice que no están obligados a contar lo que pasó. Y si se enteran les dirán que todos eran subversivos. El sargento le responde que eso no tiene sentido, ya que entre las víctimas habían mujeres y niños. Por último no debieron obedecer una orden que ponía en peligro la vida de un inocente, tildándolos de locos y criminales. En eso Roca aparece para decirle que no es ningún loco. Además si no lo hacían podían terminar muertos, tal como pasó con el teniente y los otros soldados. Por último su misión en ese lugar era acabar con los subversivos y no pueden dejar llevarse por el sentimentalismo. Luna que está encerrado logra escuchar la conversación y les dice a todos que el teniente es un mentiroso y solo cometió ese crimen para salvar su puesto. Además también acabó con el detenido porque se moría de miedo. El teniente le dice que es un cobarde porque ni siquiera usó su arma. Luna le reta que lo demuestre si se cree valiente y usa la pistola para que sepa que en verde es hombre y también para saber si la historia que contó era cierta. Roca lleno de rabia ordena que abra en la puerta de la habitación y se sienta frente a Luna para jugar a la ruleta rusa. A pesar que el sargento les pide que se detengan, el arma comienza apuntando al soldado. Luna jala el gatillo y no sale ninguna bala. Roca continúa sin ningún problema. Luna luego toma el arma y nervioso logra salvarse una vez más. Ahora es el turno de Roca. El teniente empieza a sudar de nervios. El sargento les pide que se detengan porque ya demostraron que son hombres. El teniente no le hace caso y vuelve a jalar el gatillo salvándose de milagro. Luna ahora sabe que puede morir, pero aún así decide jalar el gatillo y se salva. Ahora Roca está en desventaja porque solo quedan unos cuantos disparos. Luna lo sabe y le ordena que jale el gatillo. El teniente muy nervioso se apunta, pero es tan cobarde que le pide a Luna que le dispare. Además le dice que no tiene miedo a morir. El soldado se levanta y le apunta con el arma, pero luego cambia de opinión y dispara a la pared, ya que no quiere convertirse también en un criminal. Luego sale del puesto y decide dejar el pueblo. Gallardo lo intenta detener para que no los delate, pero al saber que no le hace caso le dice que no llegará lejos y cuando lo detengan lo acusarán de desertor. Luna lo sabe pero no le importa, porque cualquier cosa era mejor que quedarse. A rato se cruza con la niña que vio los cuerpos. La mira con pena y continúa su camino, dando por finalizada la película.